¡Sala! ¡Juna! 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 ¿Juna? ¡Jun 16's! ¡Gracias! 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 Quiero quedar en tus brazos, Miguel, en tus brazos, Miguel, perdido quiero quedar con tus queridos de soñar y con tus besos crucer y con tus besos, mujer, me vuelvas a enfrentar. Recordarás que pusiste tus manos sobre las mías, tus manos sobre las mías, recordarás que pusiste. Recordarás que pusiste tus manos sobre las mías, tus manos sobre las mías, recordarás que pusiste. Y yo no me dijiste que tu canción miraría, fue lo primero que hiciste con tus malas compañías. Cecilia, ya me despido, que me vaya a mentirar, que me vaya a mentirar. Cecilia, ya me despido, si te verás más querido, no dejes de preguntar. Si me encuentro muerto y yo, vos me llevo a la enterrar. Cecilia, ya me despido, si te verás más querido, no dejes de preguntar. ¡Gracias! ¡Gracias!